¡Muy buenas mis fradios y felinas! Mira, soy... Un elegido, como Zelda Ahora Zelda que no es verde, es azul, ¿no? O sea, lleva vestidos azules ¡Bienvenidos a The Game of Princess! Un fan game que está hecho Vamos, si está hecho Vamos, si está hecho Habrá dos vídeos, ¿vale? Este será el primero que suba Y luego habrá otro, ¿vale? Que también es un fans game Vamos a empezar porque Tiene una pinta, eh, tengo una pinta, lo he probado un poquito ¡Y va! ¿Qué es lo que he probado? ¡Ay, que me muero! Bueno, pues Hay distintas armas Arrojadizas, está el boomerang, el arco Y esta especie de pollo, a mí me gusta más el boomerang Lo he estado probando para ver si es que dificulta O no, tenemos doble salto El gancho o el El gallo kirikú No sé qué sería mejor Si el gancho o el gallo kirikú El doble salto no está mal Así que vamos a tirar el gancho, venga, para diferenciar ¡Vamos a darle! ¡Ay! 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 Se ve genial, eh ¡Ojo! No es un Zelda al uso Pero se ve muy bien Es muy rápido Como ya veis También podemos golpear O sea, usando el gancho, eh Ya, así puedo usarlo Es que, eh, eh ¡Ay! Quería usar el gancho ¡Yuh! ¡No, amigo! ¡Venga, ahí! ¡Eh, eh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! No sé para qué van a servir las gemas La verdad Esto no sé qué es Supongo que igual necesito El gallo o kirikú explosivo, eh Supongo No tengo ni idea ¡Buena! ¡Eh, eh, eh! Espera El corazón, el corazón ¡No, no, no! Mapa Me ha dado un mapa a 500 ¡Sí! ¡Eh, ahí he visto algo! Espera ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? No Yo quiero O sea, ¿cómo cojones llego yo ahí? ¡Ahí! ¡Eh, eh! ¡Toma, Yago! Pues hay secretos, eh ¡Mierda, cabrón, cabrón, cabrón! Vas a comer tu pierda Espero que no me den copy por esto Eh, ahí al fondo que hay Ah, una vela Vale, estaba diciendo No, a veces no tiro el boomerang ¡Hostia, eh! Que si no cojo el boomerang Me persigue, eh El boomerang ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¿Eh, y eso? ¡Hostia! ¡Eh, eh! Vale, vale, vale ¡Mierda! Que me matará al final ¡Ahí, ahí, ahí! Te quería ver Ya está, ¿no? ¡Eh! ¡Ah! Vale, lo pillo ¡Espera! ¡Para encender la vela, ¿no? Da, un corazoncito Lo que necesito Para curarme ¿Esto sirve como explosivo? Espera, espera Que aquí hay que encender algo ¡Eh, je! ¡Pipa la pepa! ¿Y esto qué le hace? La llave ¿Esto se abre? No Vamos a empezar desde este Venga ¿Cómo funciona esto? ¿No? ¿Esto? ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale Hay que empujar, eh ¡No! ¡No! ¡La gema! Bueno, se va No pasa nada ¡Uy, la gema! ¡La rupia, chaval! Yo la gema, digo ¡Vale! Eh, ahí he abierto algo Espera Vale, supone que Abro así algo, ¿eh? No me toquen los huevos, eh Link Link falso Vale Vale ¡Ah! Para Para el este Para el Esto de aquí, ¿no? Vale, o sea Que hay secretos y todo, ¿eh? Supongo que depende De qué habilidad Te hayas puesto Es mejor o peor Vale Necesito Creo que necesito Llevarme esto de aquí No sé si esto Se cerrará, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Vale, a ver ¿Cómo subo ahora? ¿Se cierra esto? No, vale Tengo que llevar esto ¡Eh, eh! ¡Fuera! ¡Déjame! Déjame, pa Que tengo que llevar esto Al más allá Hostia Mierda ¡Ah, que se lo quiere llevar! ¡Fuera! ¡Qué cabrón! ¡Se lo quiere llevar! ¡No, no, 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 no! ¡Que te marches! ¡No! ¡Se lo... ¡Buah! Tengo que empezar desde el principio Vale, 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 vale Tiene truco, ¿eh? Tiene truco Desde donde se lo ha llevado ¿Y cómo subo aquí ahora? ¡Engánchate, cabrón! Si tuviera el doble salto Esto no... Esto no necesitaría hacer ¡Que te quites! ¡Mola, eh! ¡Mola, eh! El juego, la verdad Que está bastante... Bueno, Link tiene el pelo rosa Pero... No debería Pero bueno ¡So! Venga, si la alejas un poco más ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tres! Tres golpes Y le echo para atrás ¡Perfecto! No, 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 no Aquí Supongo que me lo tengo que llevar Así que me lo voy a llevar Tener que estar entre enemigos y... ¡Ah, ya está! ¡No! ¡Ah, qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué engaño más gordo! Ya no puedo abrir eso ¡Uy, uy! Pues nada, ya que me has pegado ¿Qué? ¿Hola? ¡Wow! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Uh! Bad Link Bad Link ¿Qué haces aquí? ¡Ja, ja, ja! No puedes con el boomer Es igual Yo también sé usar el boomer ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¡Ah, amigo! Estoy peleando a él ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, chaval! ¡Ja, ja! ¡Qué me parece, eh! Ahí viene el boomer ¡Boomer! Me va a vencer ¡Mierda! No vi el boomer No vi... Me va a matar, eh Me va a matar Pero ¿cuánto más? Hay que hacerle esto ¡No! Vale Ah, vale Si hago continúa Vale, empiezo desde aquí No pasa nada ¡Mirad, mirad! Ahora lo he visto Ahora lo he visto Está ahí, abajo Está chungo, eh Está chunguillo Mi sombra ¡Mierda! Vale Vale, el boomer Se esquivarro ya Vale, espiarle el truco Espiarle el truco solo, eh Lo menos es cuántas veces Hay que darle, macho Que no, majo Agacho, aquí No me das Vale Llevo un patrón Ya es un patrón Pero es un patrón bastante guapo Bastante inteligente de hacer Porque, claro Es que me... ¿Ves? Quitando la arma secundaria Me imita todo el rato Y si no tuviera yo el... El boomerang ¿Qué me lanzaría? Ya... Ya está ¿En serio? Ya está Pues... Vamos a ver Pues... Me ha parecido más sencillo Ahora que antes, ¿no? Literal La llave Dame la llave ¡Qué hijo de puta! Me jodes Vale Mira, si ataco en el aire Voy cayendo poco a poco ¡Eh, eh, eh! El pececito, tú Vale, hay que atar con cuidado No, es que... Tío, de verdad Eso es lo que quiero ¡Ay! Eso es lo que quería yo Hostia, a ver, a ver Habrá alguna especie Como de... ¿Cómo decirlo? Eh... No, no creo que sea Logro online No, pues, tío Eh, ¿cómo llevo esto ahí Entonces, tío? ¿Cómo llevo esto ahí? Claro, si me caigo Claro, ¿ves? Si me caigo, ¿qué? No, no tiene sentido, tío Bueno, es igual No pasa nada No quiero coger todo Me muero Ah, no, no, no Me muero No me caigo al agua Vale No pasa nada Vale, no, no, no No, no, que me quema Oh, que me hago De verdad Dura, no, 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 no No pasa nada Tenía vida Tenía vida Tenía vida Sí, segundo jefe A ver, ¿qué es esto? ¡Gano! ¡Gano! ¡Gano, Dolph! ¡Hostia! Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, tengo que encender las luces Seguro ¡Ahora te he visto, puto! ¡Hostia! Que me he lanzado un jame Espera, le tengo que rebotar Eso, quizás A ver ¡Oh! 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 ¡Cómo que hay no time! Vale Vale, pero Hostia, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Me va a matar aquí también, ¿verdad? ¡Está guapo, tío! Está muy guapo hecho el juego, tío Muy guapo Vale, venga ¡Lánzame la onda vital! ¡Onda vital! Vale, cuidado, ¿eh? ¡Ahí viene! ¡Eh, tío! ¿Cómo coño esquivo yo eso? ¿Me tengo que poner de 3D? ¿O qué pasa ahí? Bueno, la regla de 3, ¿no? Ahora ya... Me encanta Link Tiene cara de enfada, tío ¡Vamos! ¡Onda vital! ¡Otra vez! ¡Mierda! ¡Que no sé! ¡Que no puedo esquivar esto, tío! ¡Pero cuántas veces! ¿Cuánto? ¿Cuánto le tengo que dar? ¿Cuánto le tengo que matar? ¡Venga, Ganon! ¡Enciende la luz, hijo! ¡De verdad! ¡Aquí también! ¡Venga, corre! ¡Perfecto! ¡Lánzamela! ¡Ya está! ¡Lo sé, Togano! ¡Te vas a la puta! ¡Pumbo! ¡Vida, por favor! Eso, más vida que otra cosa Solo tengo 3 vidas, además No hay mucho Esto sí que se sabe ¿Qué es, tío? ¡La llave dura! ¡Venga! Vale ¡Vale! ¡Venga, caemos! Vale ¿Ya está, jefe? ¿Qué cojones es eso? Da mal rollete No, no le hago nada ¡Mierda! Vale Hay que esquivarlo Tío, hay que esquivarlo ¡Ah, vale! Cuando Después de que lo lance Vale Vale, es después de que lo lance Solo le puedo dar una vez Solo le puedo dar una vez Hostia, pues cuántas veces habrá que darle Claro, es que encima El boomerang quitará menos vida Vale Se ha enfadado Se ha enfadado Eh, mi espada está medio rota ¿No? Me ha parecido a mí Mira, eso es lo que veo ¿Quién gona? Vale Vale, hay que darle cuando abra la boca ¿No? Vale Dan vidas por algo Eh, tío ¡Ah! Igual el boomerang No, igual el boomerang ¡Sí, el boomerang! ¿Qué coño? ¡Mierda, mierda! No lleva aquí Perfecto ¡Ah! ¡Cerdo asqueroso! ¡Grita! ¡Grita! ¡Qué grita, coño! Un poco, poco dura, eh ¡Uh! Le he dado Me ha parecido que le estaba haciendo daño Vale Vale No, majo, no Mierda, aquí me tiene Ahí me tenía Esto es más fácil que Arano, tío Y que el otro Venga, adelanta Venga, tira Venga ¡Eh, eh, eh! ¡Qué novedad! Tío No vale No vale No vale El boomerang ha ido Donde Donde la van Eh, ¿qué le pasa al boomer, tío? Que me da Me hace daño Me hace pupa, joder Son patrones Son patrones Simplemente No tiene más ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está ¡Pam! No sé por qué miro mi espada ¡Eh, la princesa Zeldie! Mierda Si me descone todo el mambo La princesa Zeldie Tío ¡Ay! Que usted se ha pegado, chaval Vale Mi récord 752 gemas Coño con el puto mando Ahora se desconecta ¿Somos tontos o qué? De Leonel Copyright de Nintendo Bueno, gente Espero que os haya gustado De Leonel Espero que os haya gustado La verdad que me ha encantado Me ha gustado muchísimo Es Es como un juego Es como Un fangame completo Literalmente Va a venir completo Lógicamente Me ha gustado muchísimo Tiene tres jefes No me lo esperaba Tres jefes Una mazmorra Simplemente Se ve todo genial Se ve todo bien pixelado No sé por qué Nintendo No hace esto No hace esto Podría hacer esto Si os imagináis De este estilo Un Zelda De este estilo Así más Más rollo Tira para adelante Corre Batis Para por aquí Esquiva Porque no me podéis negar O sea, los jefes Han estado bastante bien O sea, dentro de lo que cabe Como indie Ha estado genial 10 de 10 Y sin más No tengo más que decir Gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un próximo No creo que vaya a entrar en más Zelda Por cierto No creo que vaya a entrar en más Zelda Porque no he visto ningún otro Fan game Así como este y el otro Que me hayan gustado Yo aviso Ya he hecho dos Ya voy a hacer los dos estos Estos dos vídeos Y no sé si traeré otro Ya veré De Zelda como juego puede Pero como fan game Estos son los únicos Que me han llamado la atención Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima gente Chau Chau Gracias por ver el video.